Para justamente mejorar e incrementar la capacidad de presencia en la región, Rusia despliega nuevas fuerzas, nuevas tropas en el Pacífico. Vamos a compartir la información que llega justamente a propósito de la guerra. Rusia realizará lanzamientos de misiles y pruebas de torpedos como parte de la inspección sorpresa de su flota naval del Pacífico, dijo el viernes el ministro de Defensa, Sergei Joigu. Los simulacros se producen en medio de una mayor tensión en la región Asia y el Pacífico, ya que Estados Unidos y Corea del Sur realizan ejercicios aéreos conjuntos luego de una prueba de misiles balísticos intercontinentales por parte de Corea del Norte. El objetivo principal de esta inspección es aumentar la capacidad de las fuerzas armadas para repeler la agresión de un probable enemigo desde la dirección del océano y el mar, dijo Joigu en la televisión estatal. El jefe del Estado Mayor, Valery Geranizov, dijo que las fuerzas navales de Rusia se pondrán en alerta máxima durante los simulacros y se desplegarán en áreas de entrenamiento donde realizarán ejercicios de combate.